Hola a todos bienvenidos a esta nueva noticia recién salida del horno apenas hace unas horas que pues se dio más que nada viral esto yo estaba pues en la escuela acabo de llegar apenas me encuentro con la noticia de que smackdown de su propio roster va a haber separación de marcas smackdown estará cambiando de horario a los martes de las 8 me parece de la pm ya dijeron también que foxsport lo va a transmitir acá en latinoamérica que pues que más desde julio 19 desde julio 19 pues ya tendremos oficialmente la separación de marcas y no solo eso esperense 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 agarrense porque smackdown se transmitiría en vivo los martes los martes a las 8 pm si no me estoy equivocando a 8 pm se transmitiría en vivo en vivo y también pues se dice aquí que va a haber varios a muchos talentos más nada de nxt que estarían aquí en el en el roster de smackdown y pues a lo que está amistando muchos rumores de que tal vez vuelva el título mundial pesado o no se inventen algo con eso y pues hoy lo que estoy recordando pues también tenemos el torneo de por el título de peso crucero que pues estaría dando también yo creo que smackdown tienen cinturones de peso crucero el título intercambiental y acá en rado tendríamos el de eeuu y el w o eso eso creo yo me imagino me supongo no se prevé o eso tal vez sea lo más seguro pero quién sabe eso si no han dicho nada aquí pues en el twitter de w también pueden encontrar este que hay un vídeo donde se dice shane mcmone y está está stefani mcmone diciendo sobre todo de que smackdown va a cambiar a los martes que están en la nueva era que por eso tenemos un nuevo roster que todo esto comenzará el 19 de julio no es que no lo puedo creer los martes en vivo a las no sé 8 más o menos por us network y porque también pudimos y me imagino que también por acá por pot sports quien sabe esto ya lo trabado pero es acabo de comer apenas y no quería pues perder tiempo para subir esta noticia no es procesado que les parece que vuelvan que no vuelvan que lo quiten que jugar o cancelen no van a volver a ver doble o qué onda a ver a ver con qué les parece ustedes ya me dicen aquí en los comentarios y por favor denle al vídeo comenten y suscríbanse y no estarmos viendo espero pues poder subir el gameplay hoy sino mañana porque realmente tengo bastante tarea otra vez si no es hoy pues es mañana y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos en la próxima adiós